La problemática que generan de contaminación las carboneras, sin error a equivocarme, debe de ser atendida por los tres órdenes del gobierno, ya que cada autoridad tiene algo de competencia sobre su funcionamiento, aseguró el dirigente municipal del Partido Verde Ecologista de México, Francisco Franco. El tema de las carboneras corresponde a las tres dependencias, desde la regulación de emisiones fijas que corresponde al Estado, los permisos del uso de suelo, así como las licencias del municipio, y en el caso de Semarnati y Profepa, el poder verificar que tanto los insumos que se usan para la combustión, así como los materiales para la combustión, en este caso a Semarnat, los insumos, y a Profepa, el caso de que si se usan residuos peligrosos para la combustión. Este es un tema de las tres dependencias. Aquí, bueno, de resaltar que nos gustaría, en función de las declaraciones escuchadas por parte del municipio, el poder tener la claridad, primero, de que estas carboneras cuenten con las licencias necesarias para poder estar operando, y, asimismo, el también pedir públicamente un dictamen en donde el municipio nos pueda avalar que estas carboneras, en función de un estudio realizado con seriedad, este dictamen pueda corroborar que no se está afectando con esta contaminación a los habitantes de esta comunidad. Dice que es necesario que las autoridades empiecen a trabajar en esta denuncia social de contaminación de forma inmediata para regularla. Y este tipo de compromisos son muy serios. Nos gustaría mucho que en los tres órdenes de gobierno los funcionarios que pretendan aspirar a un cargo de elección tengan bien en claro, primero, el cargo que tienen ahorita y la responsabilidad que hicieron. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Genaro Vázquez, les informa Roberto Silva Díaz.